De a poquito vamos arrasando el monte Aquellos hermosos árboles Alimentan los fogones Y me nombro en la compareza Porque también yo soy cómplice De a poquito el hombre le quita y quita Lo va arrancando de cuajo A pleno sol y a la vista Lo roen los roedores De las sierras asesinas Música De a poquito sin que nadie diga nada Se va tragando maderas El filo hambriento del hacha Y el rico porque le sobra Y el pobre porque le falta De a poquito en camioneta O en carros Se lleva al monte nativo Uno y otro desalmado Y donde se irán pregunto Los trinos de tantos pájaros No quiero ver ese monte En una postal de antaña Quiero verlo Verde, verde Profundamente aspirar 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 Gracias.